Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2019, la Itzulia 2019, donde el Bora ha dado una exhibición de ciclismo con dos de sus líderes, Butchman y S. Jatman. Esta era la etapa de hoy, la etapa reina de la Itzulia, con varios puertos encadenados y sobre todo ese puerto final de Arrate, que la verdad que no ha defraudado. El primero a intentarlo ha sido Enric Mas, que ha intentado un ataque a lo Alberto Contador a 65 kilómetros de meta, luego lo volvió a intentar a 45 kilómetros de meta, sabiendo que tenía tiempo perdido en la general, aunque ese ataque no pudo fructificar. Y una de las imágenes de la jornada ha sido cuando Luis León Sánchez marchaba en la escapada y se ha encontrado a su hermano Pedro León, el futbolista del Eibar y que también jugó en el Real Madrid. Y ha sido una de las imágenes más comentadas por la situación, aunque también lo he criticado un poco en Twitter, ya que mucha gente se ha dedicado más a comentar esta escena que la gran gesta que ha hecho Butchman, como ahora os voy a comentar. También el público vasco, increíble en todas las subidas, arropando a la gente, que la verdad que tienen una afición al ciclismo brutal. Y como estáis viendo aquí, es Yatman, que ha estado haciendo la goma durante toda la etapa prácticamente. Y Butchman atacó a 20 kilómetros de meta. Y antes de llegar al puerto de Arrate, llegó a contar con dos minutos de ventaja. Y en ese puerto hemos visto ataques, por ejemplo, de Mike Landa, que todavía se está recuperando de su fractura de clavícula y cogiendo poco a poco la forma para estar a tope al giro. Y los tres de los favoritos que se fueron adelante fueron Isaguirre, Fulsan y Adam Yates, que entre Isaguirre y Fulsan a veces parece que no son ni del mismo equipo. Y entre todo esto, Butchman siguió haciendo camino y pudo hacerse con la etapa. Y el grupo que le perseguía llegó a un minuto 08. Y de esta forma Butchman, con ese ataque a 20 kilómetros de meta y dando pedales y mostrando una fuerza brutal y haciendo una exhibición brutal en esta Vuelta al País Vasco, se hace con la victoria, su primera victoria World Tour. Y con el mayodo amarillo de la Vuelta al País Vasco, que la verdad entre el equipo Bora han hecho una exhibición brutal. Y tanto Maximiliano Schiapman, que ha aguantado, como Emanuel Butchman han sabido llevar muy bien el trabajo en equipo. Se han coordinado a la perfección y de esta forma consiguen la cuarta victoria del equipo de cinco etapas, siendo los grandes dominadores de esta carrera. Y muy bien, porque la verdad, como lo han hecho, merecen los premios que están consiguiendo. Así ha quedado la etapa, Butchman primero, segundo Isaguirre a 1'08, con Adam Yates y Jacob Fulsan, quinto Pogacar y sexto Daniel Martín a 1'24, séptimo Mikel Landa a 1'50, octavo Lucas Hamilton a 2'04, con Schiapman y también Patrick Conard. Y la clasificación general, que a falta de una jornada lidera Emanuel Butchman, segundo John Isaguirre a 54 segundos, tercero Schiapman a 1'04, cuarto Daniel Martín a 1'32, quinto Jacob Fulsan a 1'32, sexto Patrick Conard a 1'55, séptimo Adam Yates a 1'56, octavo Daniel Martínez a 2'11, noveno Mikel Landa a 2'25 y décimo Pogacar también con 2'25. Y aquí el perfil de la sexta etapa con varios puertos encadenados, la última etapa de esta Isulia 2019, que seguro que vamos a vivir ataques lejanos, mañana va a ser una etapa seguro emocionante. Pues suscríbete para no perderte el resumen de mañana, darle al like y déjame un comentario sobre cómo has visto la etapa, y muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!